¡Hola y amigos! ¿Cómo están? Soy Diego Gramajo y en el vídeo de hoy vamos a hablar del disco y del espectáculo del año 2012 de la Murga Garrate Catalina llamado La Comunidad. Bueno, voy a hablar un poquito de la introducción que quiero hacer antes sobre la Murga de los hermanos Cardoso. Garrate Catalina es una Murga que definió bien este año 2020 con el espectáculo que salieron campeón. Hicieron su espectáculo llamado Amor-Odio y hicieron un cuplé sobre eso, sobre la gente que los critica, sobre la gente que lo seguía y lo dejó de seguir. Esta Murga en particular genera eso en la gente. Esto, todo lo que voy a decir es siempre que hablo en mi vídeo, que es una opinión personal, es una opinión mía, pero viendo, escuchando, hablando con amigos uruguayos que participan en carnaval, que hablan sobre carnaval en radio, en televisión, me cuentan que esto sucede casi siempre con la Catalina. Es una murga muy criticada en Uruguay, por los uruguayos. No pasa en otros países casi porque cada vez que visitan otros países, la gente los recibe con los brazos abiertos a todas las murgas. Hace años, Falta y Resto gira por Argentina y por un montón de partes, pero fue una de las pioneras, la Catalina, la trasnochada, cayó la cabra, metere que son pasteles, los saltimbanquis el año que serían campeones giraron. Entonces, la gente al no tener esa constante visita de las murgas y de la oportunidad de poder verlo seguido, cualquier murga que viene es recibida y uno lo va a ver. En cambio, por ahí, en Uruguay, como que lo tienen todo el año, entonces tienen esa opción de fanatizarse o hacerse fan o ir siempre a esta murga, a las otras no. Eso. La crítica un poco gira alrededor de que la Catalina arma sus espectáculos para poder girar con ese espectáculo por fuera de Uruguay y no habla o no se centra mucho en lo que sucede en Uruguay. En cambio, las otras murgas, por ahí, uno lo va a buscar para verlo y hay cosas que no va a entender porque son muy propias de Montevideo, de Uruguay, de su país. En cambio, la Catalina lo arma a los espectáculos para poder girar con ese espectáculo y no tenga que modificarle mucho las letras. En mi caso, es una murga que me gusta mucho. No es una de las preferidas. Tengo una remera, fui a verlos varias veces que vinieron acá, a Tucumán, pero, bueno, es un poco sobre lo que quería hablar de la murga. Ahora voy a hablar un poco de la historia de la murga hasta el año 2012, que es el disco que vamos a hablar ahora. Luego voy a hablar sobre el disco en sí, sobre el espectáculo que está atrás mío corriendo. Espero que les guste este video. Si son fan de esta murga, fan de otra murga, algún espectáculo en particular que les guste a la Catalina, me lo pueden dejar en los comentarios. Si te gusta la trasnochada, si te gusta queso madro, si te gusta la murga que te guste. Déjame en los comentarios y, ya que fuiste a los comentarios, suscríbete a mi canal, ponle me gusta, activa la campana para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y tengo Instagram. Vayan, síganme, que me ayuda y comenzamos con el video. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la murga. Chamandú Cardoso y Carlos Tanco, dos a otros integrantes de la murga de Terno Amarogada, deciden en el 2001, en abril del 2001, armar una nueva murga que va a ser Agarrate Catalina. Ese mismo año salen de Murgas Joven. Al año siguiente, en el 2002, salen campeones de esta categoría junto a Queso Magro y a Quimera. Y deciden hacer la prueba de admisión para presentarse al carnaval mayor del año siguiente. Logran pasar esta prueba de admisión y entran al carnaval del 2003 con su espectáculo Tablado a Mateo. Con este espectáculo logran entrar a la aguilla, quedan en el puesto número 11 y reciben la mención a Revelación del Carnaval. Al año siguiente, en el 2004, el tema de su espectáculo era El Tiempo, el cual se convirtió en su primer disco. Ese año también logran acceder a la aguilla, quedando en el puesto número 9. En el año 2006 salen con el espectáculo Los Sueños. Con este espectáculo logran conservarse campeón por primera vez en el carnaval mayor. Y reciben las menciones a Mejor Leitristia de Murgas y a Mejor Cumple. En el 2006 salen VIP campeones, vuelven a obtener el primer premio del carnaval mayor con el espectáculo El Fin del Mundo. Y obtienen la mención a Mejor Saludo de Murgas. El VIP campeonato logran que sean más conocidos y puedan girar por todo Uruguay y por Argentina. Además, en el 2007 no solo giran por toda Argentina, logran hacer varias ciudades de España. Ese 2007 salen al carnaval con el espectáculo El Corzo del Ser Humano. Y salen quintos y consiguen las menciones de Mejor Cumple, Mejor Retirada de Murga y Mejor Leitristia de Murga. Con el espectáculo El Viaje en el año 2008 ganan y salen campeones por tercera vez. Y reciben una enorme cantidad de menciones como Mejor Leitristia de Murga, Mejor Leitristia del Carnaval, Mejor Puesta de Escena en Murgas, Mejor Retirada de Murga y Mejor Saludo de Murga. Y Mejor Espectáculo del Carnaval. Ese año se incorporaría también a Garrate Catalina Freddy el Sur Obesio. En el año 2009 no salen a carnaval y en el año 2010 vuelven con el show Civilización. Ese año salen cuartos y una vez terminó el carnaval editan su libro Agarrate Catalina. Gente Común es el show del año 2011 con el que salieron campeón por cuarta vez. El show abarca temas como la violencia, la iglesia, el mundial. En este show está el cumple de la violencia que fue un cumple muy debatido por un lenguaje no apto y muy fuerte. Un ritmo típico de barras bravas de fútbol. A pesar de todo esto para el jurado fue el mejor cumple. En el 2012 salen con el espectáculo La Comunidad, que es del disco que vamos a hablar ahora. En este espectáculo la Murga habla sobre las nuevas realidades que vive la Murga. Sobre integrantes que se fueron y llegaron, como la superpoblación de Punta del Diablo. Sobre la globalización tirando un palo a España, a los países europeos. Sobre la inimputabilidad que se estaba debatiendo ese año. La canción final fue a cargo completamente del surdo besio y va hacia la retirada que hablan sobre ellos mismos. En ese año la Murga salió en el puesto número 10. Entre paréntesis, ese año sale campeón Murga de la Trasnochada, que es este disco con el espectáculo El fin de los principios, que vamos a hablar en videos más adelante. Y que se volverían a encontrar en una definición de Murga en el año 2019. En este espectáculo lo más notorio es la falta de su pletero estéril, que era Rafa Acotelo. También se nota la baja de su director escénico de Tabaré Cardoso, que es suplantado por Darío Prieto, ex La Mojigata. Igual Tabaré permanece escribiendo este texto junto a sus hermanos, Acotelo y Atanco. El espectáculo gira alrededor de ellos, siendo unos hippies de los años 60, intentando cambiar el mundo, hacer una comodidad nueva, más buena, más en paz, en armonía. Para el que no conoce por ahí los espectáculos de Murga, es un espectáculo, las Murgas son un poco de humor, un poco de crítica, un poco de realidad, un poco, es muy completo. En 45 minutos resumen un montón de cosas que pasaron en el año y que ellos quieren contar. Y bueno, bien comienza el show. En la presentación, en el tercer verso aparece la voz del zurdo beso. Le dejo un pedacito de la presentación. Luego le sigue la presentación de La Hoguera, que Yamandú en todos los cuplés hace una pequeña introducción. Este cuplé es como una mezcla entre popurrida actualidad y medio cuplé. Me echan todos juntos ahí. Hablan sobre las cosas que quieren quemar, sobre lo que ya no va más, sobre lo que no les gusta. De paso hacen críticas a Tabaré Cardoso, a su expresidente, sobre el conflicto que hubo entre Argentina y Botnia y La Papelera, no sé si acordarán. Y que él llamó al expresidente de Estados Unidos, George Bush, para pedirle ayuda con el conflicto de Argentina. Y la murga lo abarca en un tono muy gracioso. Las injusticias vamos a quemar. Todas las armas vamos a quemar. La xenofobia vamos a quemar. La marihuana vamos a quemar. Luego le sigue el cuplé de Punta del Diablo, que hablan sobre la superpoblación que está teniendo este pueblo. Y lo resumen como entetres de humanidad. Me echan crítica al censo que tuvieron ellos y sobre todo a los argentinos que van a vacacionar a esto que se volvió muy popular. Luego le sigue el cumplé de la inamputabilidad. Ya que en ese momento el senador Pedro Guardaberra y el Partido Colorado lanzó un proyecto de ley para bajar la edad de la inamputabilidad de 18 a 16 años. Y la murga lo abarca desde un punto de vista totalmente distinto. Comienza dándole la razón al senador y lo abarcan desde un punto de vista de viejos verdes, de pederastas, de babosos. Viendo que si bajan la inamputabilidad de 18 a 16 años, las jóvenes de 16 años dejarían de ser menores de edad y ellos podrían poder ver a las jóvenes de los colegios. O sea, es un poco fuerte, pero lo intentan abarcar desde ese punto de vista que está muy bien, está muy bien realizado, está muy bien pensado. Como le dieron una huerta de tuerca, no solo a que ser menor, pasar a ser de 16 años. No solo podés ser inamputable para cometer delitos, sino que dejas de ser menor de edad y uno puede ver ese tipo de cosas. Ellos lo ven del lado de las jóvenes. Porque a los 16 son terribles minas. Ya tienen un cuerpito que te querés matar. Son tremendos caballos y están divinas. Y atran con las hormonas a punto de estallar. Luego le sigue el cumplir de los miedos. El lema es nadie se asustó, usan esa frase y hablan sobre lo que le indigna a la gente y lo que no le indigna a la gente. Un ejemplo. Nadie se indignó ni se asustó con el caso de los cascos azules uruguayos que violaron a mujeres y a niños haitianos. O de cómo lincharon a Gadafi. Y así una serie de sucesos hasta llegar a un caso donde tres jóvenes uruguayos mataron a un perro. Y ahí sí la gente se indignó, se asustó, salieron, lo querían hinchar a los jóvenes, querían que le hagan lo mismo que le cedan a los animales. Y la murga termina con una reflexión de este cuplé que es el siguiente. Lo mismo pasa con el cuplé de la globalización. Es una figurita repetida de criticar al fenómeno de la crisis europea y de paso dan palos de cómo tratan los europeos a los latinoamericanos que van para allá. La canción que le sigue es una de las más lindas del espectáculo que llama Cómo Empezar. Y junto a un poco de las dos problemáticas de los cumpleaños anteriores y también del show en sí que habla sobre armar una comunidad nueva, más pacifista, pero cómo armarla en un contexto de odio y de rencor. Y cómo yo ayudar al otro si el otro me quiere matar a mí y yo a él. Es una reflexión y una canción muy linda de la murga. Y en la canción final y en la retirada la murga se pone un poquito cursi y habla sobre la comunidad que formó la Catalina entre ellos. Para mí es la mejor canción del show, estornada por el sur odesio, bombista y sobreprimo de la murga, que para mí es una de las mejores voces de los últimos años del carnaval. Es un artista que cuando comienza a cantar genera un estímulo a la gente que lo vacione. Si pueden, búsquenlo, escúchenlo. Tiene una voz increíble. Para mí, como vuelvo a repetir, es la mejor voz del carnaval. Definitivamente tiene una voz impresionante. Así que les recomiendo que lo escuchen. Y ahora les voy a mostrar un poquito del disco en sí, cómo es por dentro, qué es lo que tiene, cómo hago en todos los videos. Bueno, aquí, como les dije, les muestro un poco de lo que es el disco en sí. Es una caja acrílica. Agárrate Catalina, la comodidad. Los gráficos están muy buenos. Lo que es las fotos están excelentes. Del otro lado continúa. Las canciones, si uno lo abre de esta manera, lo pone así. Se da cuenta que continúa todo. Está muy buena la realización. Bueno, el disco sigue adentro, como verán, luego de la Catalina y sigue con la estética de formar las fotos. Bueno, les muestro cómo es adentro. Esta es la tapa. Tiene la letra de la presentación. Y tiene fotos que están muy buenas. Tiene la letra de la retirada. Son las dos únicas letras que tiene. Tiene la foto central, que es la foto que se ve desde el lado de afuera del disco. Está con todo su vestuario. Está muy bueno. Está muy bien realizado. Me gusta la foto. Tiene fotos de los integrantes de la murga, de quién lo grabó, dónde ensayan, quién armó los vestuarios. Tiene todos esos datos. Espero que les guste. Bueno, espero que les haya gustado este video. Voy a seguir hablando de los otros discos que tengo. Paré en el año 2012 con la historia de la murga y voy a ahondar un poquito más con los discos que tengo. Tengo dos discos más. Así que voy a hablar de la murga y de la historia de la murga y de los próximos discos que siguen. Como siempre, les dejo los enlaces para que puedan escuchar este disco en Spotify y en YouTube. También les dejo los enlaces para que puedan verlo. Al que está acá atrás mío, es como un mini espectáculo. Al principio tiene como notas y cómo fue armando el show. Lo subió a Montevideo Music Group y después está subido el espectáculo. Sí, no hay muy buena calidad. No hay muchas buenas grabaciones del año 2012. Pero les dejo los enlaces y la etiqueta para que lo puedan ver. Les recomiendo este espectáculo. Es muy lindo, muy gracioso. Y si les gustó este video, ya saben como digo al principio, suscríbanse, pónganle me gusta. Compartan a sus hermanos uruguayos, a los murguistas que conocen que les gusta la murga. A los fanáticos de la Catalina que tiene un repartido por el mundo. Un montón de fanáticos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.